Bienvenidas, bienvenidos a la práctica de yoga. Vamos a ponernos sentados, sentadas en el suelo en esta oportunidad porque vamos a seguir trabajando en otras posturas de piso. Sentados, sentadas, cómodamente, recuerden, qué pesada, qué insistente, majo, pero tienen que estar cómodos. Esa es la clave, lo venimos diciendo desde el día uno de yoga de entrecasa. Esa comodidad puede estar con piernas estiradas hacia adelante, con un almohadoncito. Hoy tengo el taco a mano, así que podemos hacer el ejercicio práctico. Si ustedes son personas de rodillas para arriba, que se sientan en indio y no terminan de estar cómodos, o hay un poco de panza que molesta con las piernas, lo que pueden hacer es conseguir un almohadón preferentemente firme o doble. Vienen unos almohadones, ya voy a traer en otras prácticas que se llaman safus, son redonditos y están hechos de material que no se comprime. Ustedes se colocan el taquito debajo de la cola, preferentemente debajo de los isquiones. Entonces, si sus rodillitas están para arriba, van a bajar un poco porque la cadera sube. Lo que buscamos al estar sentados, sentadas también, es que los isquiones y las rodillas estén alineados o algo parecido. Ustedes me ven en las meditaciones, yo uso el taco debajo, no específicamente porque tenga problemas, pero por ahí es más cómodo. Entonces, ese es el tip para aquellos, aquellas que tienen rodillas para arriba. Así, hecha la aclaración, me voy a sentar cómoda yo. Estiramos columna, aflojamos las manos en el regazo con las palmas hacia el techo. Vamos a inhalar profundo, exhalar largo. En una respiración de transición. Vamos a empezar a llevar el aire al abdomen, a la zona del ombligo. Inhalo, expando. Inflándolo como una pelota. Exhalo, llevo el ombligo hacia adentro. En yoga tenemos que trabajar en esta respiración abdominal que lo que hace es darnos paz y darnos fuerza. La respiración abdominal es tan natural como la vida misma. Los bebés y los niños pequeños respiran todo el día con respiración abdominal. Y nosotros, nosotras, lo que hacemos es respirar con respiración abdominal cuando dormimos. Así que no es nada nuevo. Puede costar un poco hacerla de manera consciente. Estiramos columna hacia el techo. Abrimos pecho, llevamos los hombros atrás y abajo. Estiramos el cuello, manteniendo el mentón paralelo al suelo. Continuamos con la respiración abdominal. Bien, empezamos con la práctica. Vamos a ir a la postura del gato. Cuatro apoyos. Rodilla debajo de las caderas. Vamos a colocar el talón de las manos. Ya saben que el talón de las manos es esto, igual que el talón del pie. Aquí, debajo de los hombros. La cola no cae hacia atrás, ni me vengo hacia adelante. Y lo otro que no hago es esto. Miren la distancia que hay entre mis hombros y mis manos. Esto también está mal. El talón de las manos tiene que ir debajo de los hombros, respetando el ancho de rodillas y el ancho de hombros. En esa posición vamos a empezar a movernos. Inhalo, abro pecho, junto los homóplatos mirando el suelo. Y exhalando me miro el ombligo, curvo la espalda y meto la panza. Continúo. Uno más. Mantengo quieta la postura. Y si hoy vamos a usar un elemento, en este caso el ladrillo, lo vamos a colocar debajo de la mano derecha. Esto va a generar una asimetría. Me voy a poner de frente para que vean la asimetría y después voy a volver a seguir trabajando. Si yo armo postura, estoy con las dos manos aquí abajo, los hombros están simétricos. Si yo subo una mano a un taco, que puede ser también un almohadón o puede ser una cajita de zapatos, observen que los hombros ya están marcando una asimetría en la posición. Y en esta asimetría nos vamos a mover. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Y continúo. Y continúo. Inhalo, abro. Detengo. Cambio el taco de mano. Pasa la mano izquierda. Acomodo posición y continúo. Acomodo posición y continúo. Enhalo, abro. Es necesario. ¿Detengo? Me bajo del taco. Voy a volver a ponerme de costado. Acomodo postura y vamos a empezar a trabajar con el tren trasero, las piernas. Vamos a estirar cualquiera de las piernas. Yo voy a hacerlo con la pierna izquierda atrás. Vamos a subir paralela al suelo. Aflojo el pie, no necesito que estén haciendo punta. Y vamos a ir un poquito arriba. Vuelvo. Sigo. Último. Flexiono rodilla. Queda el pie para arriba y continúo. Detengo y vamos a ir con la rodilla hacia el costado. Y lo que vamos a hacer es estirar. Bajo la rodilla. Inhalen, exhalen, acomoden posición y vamos con la otra pierna. Estiramos atrás, levantamos y comenzamos. Última. Detengo. Flexiono la rodilla. El pie hacia arriba y continúo. Detengo. Pasa la rodilla al costado y estiro pierna. Último. Aflojo rodilla al suelo. Para descansar, vamos a correr al costado de los pies, bajo la cola. Estiro pierna. Estiro piernas adelante. Se acomodan. Planta de los pies en el piso, rodillas hacia arriba. Pies separados del ancho de las caderas y aflojen. Manos flojas, brazos sueltos, columna se estira y se relaja. Lento nos incorporamos. Giramos hacia el frente. Nos sentamos nuevamente cómodas, cómodos. Estiramos columna. Tomamos una respiración de transición, con sonrisa en posición. Felices de que cumplimos con una práctica más. Manos juntas en el centro del pecho. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.